Hola, ¿qué tal? Familia Copservir, bienvenidos una vez más a una nueva sesión de entrenamiento aquí en nuestro super programa de acondicionamiento físico Bienestar Más. Qué bueno tenerlos ahí conectaditos, ya preparados para llevar a cabo una muy, pero muy buena rutina que les hemos traído el día de hoy, se llama entrenamiento con pesa rusa. Así es, para todos aquellos que tengan este elemento, esta mancuerna, sí, pueden trabajar con ella, para quienes no la tengan no hay ningún inconveniente, pueden utilizar la pesa convencional, la mancuerna convencional. Pero antes de iniciar quiero recibir a mi compañero, profe, ¿cómo vamos? Excelente, profe, ¿cómo vamos todos? Bien, profe, gracias a Dios. Contento nuevamente de estar aquí con usted, profe, y con los asistentes, teniendoles las mejores rutinas para todos ellos. Así es, las mejores rutinas para todos ustedes, y esta del día de hoy es una de ellas. Así que prepárense. ¿Qué necesitamos? Como lo mencioné anteriormente, la mancuerna o la pesa rusa, y también la hidratación, una botellita con agua y una toalla para que te seques el sudor. Listo, equipo, vamos con el calentamiento previo, comenzamos. Vamos con giros, torsión de tronco ahí en el puesto. Eso, muy bien. Muy bien, cambia. Vamos con inclinaciones a un lado y al otro, vamos. Vamos con inclinaciones a un lado y al otro, vamos con inclinaciones a un lado y al otro, vamos con inclinaciones a un lado y al otro. Eso. Muy bien, cambia. Vamos al frente, volvemos arriba. Eso, vamos, sigue. Muy bien. Cambia, rotación de cadera. Eso. Muy bien, equipo. Cambia al otro lado. Cambia, equipo, vamos con flexión y extensión de rodillas. Eso, muy bien. Eso es, cambia. Vamos con rotación de tobillos hacia afuera. Muy bien, un poco más. Cambia, ahora hacia adentro. Muy bien, cambio de pie. Rotamos hacia afuera. Cambia, vamos adentro. Muy bien, ahí donde estamos. Como vemos, a un lado y al otro. Eso. Muy bien, vamos, dale. Eso, equipo. Vamos, sigue. Muy bien, cambia. Ahí en el puesto vamos con un poco de trote. Y moviendo los brazos, equipo, vamos intensificando el calentamiento. Eso es, subiendo las pulsaciones y la temperatura de nuestro cuerpo. Muy bien, sigue. Cambia. Brazos al frente. Eso. Muy bien, sigue. Eso, dale. Cambia, vamos arriba. Vamos, sigue, sigue, equipo. Ánimo. Cambia, al frente. Adelante. Eso. Muy bien, ahora abro y cierro. Eso es. Vamos, dale. Tres, dos. Combínalo ahora. Al frente y arriba. Muy bien, un poco más. Cambia, ahora con taloneo. Y no dejes de mover los brazos. Vamos. Eso, muy bien. Tres, dos, uno. Rotación de cadera. Vamos, 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 dale. Muy bien. Cambia, equipo. Rodillas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez más. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Patinadora, vamos. Dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez títeres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Trote en el puesto. Vamos. Un poco más rápido, más intenso. Eso. Cuatro, tres, dos, uno. Y me quedo. Eso es. Muy bien. Excelente. Vamos a caminar un poco. Respira profundo. Abre los brazos. Eso es. Perfecto. Muy bien, equipo. Hemos calentado ya de la mejor manera posible para este entrenamiento con pesa rusa. Prepárate porque lo que viene es algo buenísimo. Vamos a trabajar bajo el método Tabata, es decir, cada bloque, que son cuatro, que vamos a realizar el día de hoy, tiene tres ejercicios. Cuatro, para ser más exactos. Cuatro ejercicios en cada uno de los bloques, de los cuales vamos a hacer dos rondas en cada uno de ellos. ¿Listo? 20 segundos de duración en cada ejercicio. Vas a tomar tu mancuerna o tu pesa rusa. ¿Listo? Y vamos a trabajar peso muerto más remo al mentón. Abajo y arriba. Abajo y arriba. Recuerda, al levantar, que los codos sobrepasen la altura de la pesa. ¿Ok? No dejen los codos abajo. Llévalos arriba. Espalda recta. Una buena postura, una buena posición. ¿Preparado, equipo? Vámonos con el primer ejercicio. 20 segundos. 3, 2, 1. Comenzamos. Eso, muy bien. Bien. Muy bien. Descansa un poco. Toma aire. Eso es. Muy bien. Bueno. Próximo ejercicio. Nos vamos. Desplante. Pierna atrás. Giras. Cambio de pierna. Giras. ¿Ok? 20 segundos. Preparados. 3, 2, 1. Comenzamos. Eso. A otra pierna. Vamos. Aprieta, contrae ese abdomen. Y dale fuerte. Muy bien. Bien, equipo. Descansa. Toma aire. Recuperas ahí un poquito. Mueve los brazos si lo necesitas. Muy bien. Muy bien, equipo. Bueno. Continuamos. Siguiente ejercicio. Vamos a trabajar sentadillas llevando la pierna atrás. Mira. 1, 2, 1 y 2. Siempre llevas únicamente la punta del pie atrás y atrás. ¿Ok? 20 segundos. Preparados. 3, 2, 1. Comenzamos. Muy bien. Realiza el movimiento despacio. 1, 2, 1. 1, 2, 1. Bien, equipo. Eso es. Recupérate. Toma aire. Mueve los brazos. Muy bien, muy bien. Eso es. Bueno. Y nos vamos para el cuarto ejercicio. En este primer bloque de nuestro entrenamiento con pesa rusa. Vamos a trabajar balanceo de cadera. ¿Ok? Lleva hacia el frente. Recuerda espalda recta. El movimiento de la cadera va con el movimiento de la pesa hacia el frente. Lleva la cadera hacia adelante también. ¿Listo? 20 segundos, equipo. Ánimo. 3, 2, 1. Comenzamos. Muy bien. Eso es. Bien, equipo. Toma aire. Recupérate. Bueno, hemos terminado nuestra primera ronda en este primer bloque. ¿Ok? Vamos a tomarnos allí rapidito. Unos segunditos para que te muevas. Si tienes que hidratar, lo puedes hacer. Y nos vamos con la segunda ronda. ¿Listo? Segunda ronda en estos cuatro primeros ejercicios. ¿Listo, equipo? Muévete allí donde estás. Recupera. Oxigena. Eso. Respira profundo. Eso es. Muy bien, equipo. Segunda vuelta. Recordemos, primer ejercicio. Peso muerto. Y abajo. Y arriba el mentón. ¿Ok? 20 segundos. Preparados. Tres, dos, uno. Comenzamos. Muy bien. Bien, equipo. Descansa. Toma aire. Muéve los brazos. Vamos. Un poco. Muévelos. Eso es. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Recordemos. Pierna atrás. Giras. Atrás. Giras. Preparados. Tres, dos, uno. Comenzamos. Muy bien. Muy bien. Vamos. Vamos, equipo. Eso es. Bien. Perfecto. Descansa. Toma aire. Muy bien. Muy bien. Así se hace. Bueno. Tercer ejercicio. En este primer bloque. Recordemos. Sentadilla. Y llevamos la punta del pie atrás. ¿Ok? Vamos, pues. Ánimo. Tres, dos, uno. Comenzamos. Eso. Recuerda hacerlo despacio. Bajas hasta donde más puedas. Muy bien. Bien. Bien, equipo. Vamos, recuperando. Eso es. Muy bien. Bueno. Y nos vamos con el último ejercicio en este primer bloque. Para completar la segunda ronda. Cuatro ejercicios. ¿Listo? Balanceo de cadera. Llevamos al frente. Y en la misma trayectoria. Llevamos la cadera. El movimiento. ¿Ok? Espalda recta. Una buena postura. Tres, dos, uno. Comenzamos. Muy bien, equipo. Excelente. Excelente. Hemos terminado nuestro primer bloque de ejercicios dándole dos rondas a cada uno de ellos. ¿Ok? Vas a tomar aire. Vas a recuperar un poco. A partir de ya te voy a dar un minuto de recuperación para que si tienes que hidratar lo puedas hacer. Te recuperes y nos acompañes con el segundo bloque. Igual. Cuatro ejercicios, dos rondas. Hidratación y continuamos equipo. Vamos. Bueno, mientras va recuperando. Escríbenos, ¿no? Vamos activando el chat. Ahí donde estás. ¿Cómo va la rutina? ¿Cómo va el entrenamiento? Rapidito. Escríbenos allí. Profe, vamos bien. Vamos que vamos. Segundo bloque. Igual. Cuatro ejercicios. ¿Ok? Recuperamos. Abre los brazos. Hasta que se cumpla el tiempo, el minuto. Eso es. Muy bien. Muy bien equipo. Bueno. Se ha cumplido ya el tiempo de recuperación. Ahora nos vamos para nuestro segundo bloque. El primer ejercicio. Nuevamente vas a tomar la pesa o la mancuerna. Lo repetimos. Si no tienes este elemento, lo puedes utilizar. La mancuerna convencional. No hay ningún inconveniente. ¿Ok? Vamos a trabajar remo. A una sola mano. Mira. Esta posición. Trabajas. Uno. Dos. Ok. Vamos a trabajar 20 segundos por cada brazo. ¿Preparados? Mira la posición. Una pierna adelante, la otra atrás. Vas a colocar tu mano en la rodilla de adelante para que sirva como apoyo. Te tiras el cuerpo hacia adelante un poco. Y contraes. Que el codo sobrepase la altura de la espalda. ¿Ok? 20 segundos equipo. Tres, dos, uno. Comenzamos. Muy bien. Vamos, dale. Eso. Vamos, sigue. Bien. Cambio. El otro brazo. Tres. Dos. Uno. Comenzamos. Vamos, dale. Con fuerza arriba. Muy bien. Eso es. Descansa. Mueve un poco los brazos. Respira profundo. Eso es. Muy bien equipo. Bueno. En nuestro siguiente ejercicio vamos a trabajar mancuerna o pesa rusa a la altura del pecho. Y vamos a llevar hacia arriba. Y vamos a llevar hacia arriba. Uno. Dos. Uno. Y dos. ¿Ok? Solamente ese movimiento. ¿Preparados? Este ejercicio fácil lo puedes hacer con cualquier elemento que contenga peso. No hay ningún inconveniente. 20 segundos. 20 segundos. Tres. Dos. Uno. Comenzamos. Eso es. Muy bien. Vamos. Con fuerza arriba. Bien. Muy bien equipo. Vamos. Muévete un poco allí. Respira profundo. Eso es. Muy bien. Bueno. En este próximo ejercicio vamos a trabajar nuevamente con la pesa. Pero elevamos a un solo brazo. Mira lo que vas a hacer. Vas a bajar. Y subes. Bajo. Subo. ¿Ok? Este movimiento lo vamos a hacer 20 segundos por cada brazo. ¿Preparados? Tres. Dos. Uno. Comenzamos. Muy bien. Eso. Muy bien. Bien. Cambio de brazo. Preparados. Tres. Dos. Comenzamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Recupera. Abre los brazos. Toma aire profundo. Vamos. Muy bien. Y nos vamos con el último ejercicio en este segundo bloque. En este segundo bloque. Primera ronda. Vas a tomar la pesa rusa. Y vamos a trabajar los arcos desde arriba. A un lado. Y al otro. ¿Ok? Pasa por encima de la cabeza. Y bajas. ¿Preparado equipo? Tres. Dos. Uno. Comenzamos. Muy bien. Eso es. Descansa. Toma aire. Mueve los brazos. Vamos. Muy bien equipo. Bueno. Hemos finalizado nuestra primera ronda. Unos segunditos allí. Diez. Quince segunditos máximo. De recuperación. Y nos vamos con la segunda vuelta. ¿Listo? Vamos. Recuperando ahí. Muévete. No te sientes. No te desconectes. Vamos. Activo. 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 Eso es. Muy bien. Primer ejercicio. Remo. Uno. Y dos. ¿Ok? Preparados. Segunda vuelta. Tres. Dos. Uno. Comenzamos. Muy bien. Muy bien. El otro lado. Tres. Dos. Uno. Comenzamos. Muy bien equipo. Equipo. Eso es. Muévete ahí un poco. Vamos. Abre los brazos. Ciérralos. Y respira profundo. Vamos. Muy bien. Siguiente. Mancuerna a la altura del pecho. Y vamos hacia arriba. ¿Ok? Preparados. Tres. Dos. Uno. Comenzamos. Muy bien equipo. Eso es. Vamos descansando. Perfecto. Siguiente ejercicio. Vamos ahora. Elevación. A una mano. Bajamos. Y arriba. ¿Ok? Veinte segundos. Preparados. Tres. Dos. Uno. Comenzamos. Vamos. Bien. Cambio de mano. Tres. Dos. Uno. Comencemos. Muy bien, eso de descansa Toma aire Nos vamos con nuestro cuarto Y último ejercicio en este segundo bloque Dos rondas Vamos con los arcos Arriba Y vamos de un lado al otro ¿Listo? ¿Preparados? 3, 2, 1 Comenzamos Muy bien, eso es Bien equipo Hemos terminado Nuestras dos rondas en nuestro segundo bloque Vamos a hidratar 30 segundos 30 segunditos Y continuamos con nuestro tercer bloque ¿Listo? Vamos Bueno, quiero que también me comenten Cómo va el entreno Cómo va la rutina Mientras vamos recuperándonos Rapidito puedes ir escribiendo allí Vamos Muy bien Pasaron los 30 segundos Vámonos con el tercer bloque Ojo Primer ejercicio Trabajamos Abrimos piernas Punta de pie hacia afuera Y bajamos 1 Y 2 Ok La punta de los pies mirando hacia afuera Ábre el compás lo más que puedas 20 segundos 3 2 1 Comenzamos Eso Muy bien Bien equipo Descansa Toma aire Eso es Muy bien Siguiente En este ejercicio Vamos a trabajar En esta primera ronda Por un lado Y en la segunda ronda Por el otro ¿Listo? ¿Cuál va a ser? Una pierna adelante Y la otra atrás Y vamos a llevar de arriba A un costado Mira 1 2 Ok Solamente por un lado En esta ronda Y en la segunda Nos vamos por el otro lado ¿Preparados? 3 2 1 Comenzamos Eso Aprieta Contrae ese abdomen Fuerza Muy bien Bien equipo Descansa Toma aire Recordemos que El lado Que nos hace falta La hacemos ahora En la segunda vuelta ¿Listo? Muy bien Bueno Siguiente ejercicio Nuevamente Tomamos La pesa Y vamos a trabajar Inclinación lateral 1 Arriba 2 Arriba Ok Ok Vamos 20 segundos 3 2 1 Comenzamos Eso es Muy bien 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 Descansa Toma aire Muy bien equipo Bueno Y nuestro último ejercicio En esta primera vuelta De nuestro tercer bloque Vamos a trabajar Los famosos Burpees Toma la pesa Vamos a ir abajo Y arriba Ok La tomas ahí Y vuelves abajo A realizar el burpees Preparados 20 segundos 3 2 1 Comenzamos Eso Muy bien Bien Descansa Bien equipo Primera vuelta Vamos Unos segunditos Y arrancamos De una Vamos bien Vamos bien Eso es Toma aire profundo Bien equipo Segunda ronda Piernas abiertas Y bajamos Primer ejercicio 3 2 1 Comenzamos Muy bien Eso es Bien equipo Mueve las piernas Relájate un poco Bueno Ahora nos vamos Por el otro lado Recuerda Una pierna Adelante La otra Atrás Y cruzas De arriba Hacia un costado Preparados 3 2 1 Comenzamos Aprieta Aprieta contra el abdomen Vamos Con fuerza Equipo Bien Muy bien Eso es Eso es Descansando un poco Tomando aire Siguiente Siguiente Vamos Inclinación lateral Y llevando arriba Ok Vamos con toda Preparados 3 2 1 Comenzamos Bien Muy bien Eso es Vamos descansando Abriendo los brazos Porque nos vamos Para el último Ejercicio Los burpees Ok Ya lo sabes Burpees Y elevación 3 2 1 Abajo Eso es Muy bien Eso es Equipo Bien Hemos finalizado Nuestro tercer bloque Dos rondas A partir de ya Tienes 30 segundos De recuperación Si tienes que hidratar Lo puedes hacer Y nos vamos Para el cuarto Y último bloque Dos rondas Cuatro ejercicios ¿Listo? Vamos con toda Muy bien Bueno Si necesitas Poner colchoneta En este En este ejercicio O en estos ejercicios Lo puedes hacer Sin ningún inconveniente Vamos a fortalecer Un poco Lo que es la zona Abdominal ¿Listo? Muy bien Mira lo que vas a hacer Primer ejercicio Te sientas Tomas la pesa Y vamos a trabajar Flexión de rodillas Uno Dos Tres Y cuatro Recuerda que el cuerpo Debe quedar un poco Hacia atrás Y sosteniendo la pesa A la altura del pecho Preparados Veinte segundos Tres Dos Uno Comenzamos Muy bien Eso es Quédate ahí Descansa un poco Toma aire Y nos vamos con el segundo ejercicio Míralo bien Tiros rusos Una Dos Ok Llevando de un lado A otro Prepárate Tres Dos Uno Comenzamos Bien Muy bien Equipo Eso es Relájate Quédate ahí Descansando un poco Eso es Muy bien Bueno Nuestro siguiente ejercicio Lo que vas a hacer es Tomar la pesa Ok Y vas a abrir y cerrar piernas Uno Dos Tres Cuatro Sosteniendo la pesa A la altura del pecho siempre Ok Una mayor dificultad Con peso Sosteniendo Vamos a ganar mucha fuerza Y mucha resistencia Preparados Tres Dos Uno Comenzamos Bien Muy bien Descansa Toma aire Recuperas un poquito Eso es Nos vamos con el último Último ejercicio Primera vuelta Toma aire Vamos Recuperando Muy bien Este último ejercicio Lo vamos a hacer De una forma Isométrica ¿Listo? Entonces Sentados Vamos a sostener Mancuerna arriba Y cuerpo hacia atrás Te quedas ahí Veinte Segundos Preparados Tres Dos Uno Comenzamos Vamos 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 Resiste Bien Muy bien Eso es Equipo Bueno Hemos finalizado Nuestra primera ronda De ejercicios Vas a tomarte allí Rapidito Unos treinta segundos Para recuperar Y nos vamos Con la segunda vuelta ¿Listo? Eso Toma aire Recupérate Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien equipo Muy bien equipo Muy bien Mientras vamos descansando Aunque ya se acaba el tiempo Nos alistamos ya para la segunda vuelta Ok Muy bien Primer ejercicio Recordemos Uno Dos Tres Y cuatro Tres Dos Uno Segunda vuelta Vamos Muy bien Muy bien equipo Descansa Toma un poco de aire Eso es Respira profundo Bien Siguiente Sostenemos Trabajamos Giros rusos Ok Piernas semiflexionadas Cuerpo hacia atrás Preparados Tres Dos Uno Comenzamos Bien equipo Eso Dos ejercicios Y terminamos Y terminamos Ok El tercero Abrimos Y cerramos Sosteniendo la mancuerna A la altura del pecho Prepárate Tres Dos Uno Comenzamos Bien Muy bien equipo Nos vamos con el último Toma aire Vamos que vamos Hasta el final Isométrico Sostenemos arriba Cuerpo hacia atrás Preparados Tres Dos Uno Comenzamos Bien Muy bien equipo Excelente Vamos arriba Profe Muy bien Excelente Muy bien profe Hemos terminado Nuestro entrenamiento Con pesa rusa Voy a darles allí Rapidito Treinta segundos Para que hidraten nuevamente Y nos acompañen En la parte final Estiramiento Vuelta a la calma Treinta segunditos Rapidito Vamos Muy bien Vamos con el estiramiento Ok Ahí donde estás Entrelazamos las manos Y vamos bien arriba Eso es Cambia Inclinamos el tronco hacia un costado Cambia Bien Torción de tronco O giros Cambia el otro lado Muy bien Vamos a estirar los brazos Eso es Cambia Ahora el frente Cambia Cambia Bien Equipo Ahora atrás Para tríceps Cambia De brazo Muy bien Ahora flexión de rodilla Para cuádriceps Cambia La otra pierna Muy bien Ahora espalda recta Le va a hacer que rodilla Al frente Cambiamos Muy bien Muy bien equipo Relaja las piernas Relaja los brazos Eso es Respira profundo Una vez más Una vez más Bien Profe Tan excelente rutina Y a todos ustedes Un fuerte aplauso equipo 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 bien Bien Muy bien equipo Agradecerles la participación En este entrenamiento Con pesa rusa Invitarlos para que sigan Con nosotros De lunes a viernes A las 6 de la mañana Y los miércoles En una super clase Bien especial A las 7 En punto de la noche Un abrazo para todos Y recuerden Conectaditos y comprometidos Con nuestro gran programa Bienestar más Cuídense Nos vemos Chao Chao